¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro informativo diario. La actualidad, día martes, con el pronóstico que le decimos ayer, bueno, se está dando algunas lluvias en diferentes partes de la provincia de Córdoba. Esperemos que sean más intensas durante el transcurso de las horas. Está más fresco. Sí, eso es lo que dicen. Bueno, esperemos que se venga una serie de inestabilidad y con posibilidad de lluvia porque realmente nos hace falta. Ustedes recuerden que, por ejemplo, acá en nuestra localidad, ya en esta época del año se decreta la emergencia hídrica. Así que a tener en cuenta, no malgastar el agua, usarla conscientemente. Y como les digo, no malgastarla. En esta época no sobra para nada el agua. Al contrario, ¿no? Época de sequía, donde justamente estamos esperando que lleguen más lluvias, ¿no? Bueno, tenemos muchas actividades para el día de hoy para mostrarles informaciones, notas que han ido pasando, mostrando eventos. Hoy vamos a comenzar saludando a toda la gente que hace turismo, porque hoy, 27 de septiembre, es el día del turismo. Así que, bueno, justamente acá nosotros siempre buscamos el por qué, ¿no? Es el día del turismo. En este caso, hoy, 27 de septiembre. Es en septiembre de 1979 que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir de 1980. Así que, por eso, justamente es el día del turismo, más que todo, en esta zona donde prácticamente vivimos del turismo, ¿no? Seguimos viviendo del turismo porque es una zona netamente turística, más allá de que hay una actividad comercial propia, pero siempre son bienvenidos los turistas. Así que, nuestro saludo a todos. Y uno de los que más trabajan en el turismo, que saben trabajarlo mucho, son los hoteles de Utgra, del Sindicato de Gastronómicos y Turísticos de la Provincia de Córdoba. Es por ello que queremos mostrarles este video. Bien, agradecemos y felicitamos a Utgra Turismo a nivel nacional, que está trabajando mucho para promocionar las vacaciones de verano. Ya está en las redes, ya está promocionando tanto el Hotel Utgra de los Cocos, como el Hotel de Mar del Plata, que son los principales destinos turísticos del Gremi de los Gastronómicos y de Turismo de la Provincia de la Nación. Así que, un saludo nuevamente a todos ellos. Vamos a comenzar en el día de hoy también con imágenes en esta oportunidad del día de la primavera, los festejos que se realizaron aquí en la Plaza 25 de Mayo, un compacto de imágenes que realizó Lucio Mercado. La gente de Rosario de Santa Feche, muy bien. ¡Venga, cartelita de café! ¡Venga! ¡Venga, cartelita de café! 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 Haciendo un calzo perdido Así como si no duriera Así como si nos tuviera Hagándome palabras, pudes con las manos Pudas de arañar la arena En ti ten once mil pedazos Haciendo los dos, lealtan los dos Asumiendo un calzo perdido Eso es Haciendo un calzo perdido Eso es Bien, un compacto de imágenes Entonces de lo que fueron Los festejos del día de la primavera Ayer le pasamos un clip de imágenes De Capilla del Monte Y ahora en esta oportunidad Lo que ocurrió en la plaza 25 de mayo Una linda tarde del día viernes Con solcito Con payasos Con grupitos musicales Y la gente lo disfruta Esta renovación De la plaza 25 de mayo Que cuando fue a principio de año Se remodeló prácticamente completo Y la gente la disfruta Ahora está linda la plaza Y tenemos que seguir cuidándola Vamos a continuar Con más información Vamos a ir un poquito Si te parece Alejo De deportes De lo que fueron En esta oportunidad La maratón De la ciudad de La Falda La Falda corre La vuelta Al Hotel Edén Buena cantidad De competidores Allí estuvimos De muy temprano Llevando a nuestro Representativo Local también Que anduvieron muy bien Bueno Vamos a ver Algunas imágenes Y después un informe A ver 3, 2, 1 ¡Como vamos a hacer conmigo A disfrutar La maratón De la sierra El Juegos de la Falda Con intensidad ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Como va a ser el Juegos de la Falda! ¡Vamos, Clari! ¡Vamos, Clari! ¡Si no aplaudís esto, ¿a qué viniste? ¡Aplaudilo, aplaudilo! ¡A la familia, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bienvenido! ¡Sin duda! ¡Mirá la ley! ¡Vení aquí! ¡La confiación está ahí! ¡No está ahí! ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Lucas! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades, Lucas! ¿Quién más viene? ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Vas, Jove, V formulas! ¡Vamos, Lucas! ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidas! ¡Brotheras! ¡Bienvenidas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Yo sé la emoción palestra de la familia por la foto, ¿eh? Pero tenemos que saber que hay que tener cuidado Y un poquito más... Bien, la competencia largó las nueve, prácticamente en punto un lindo marco de público, de participantes, no solamente cordobeses sino que muchos han venido de otras provincias, una buena oportunidad para participarlo en diferentes categorías, la participativa de 2 kilómetros y medio, había otra de 4 kilómetros y después ya estaban las competitivas la de 8 kilómetros, miren que va ahí, ¿quién era? ¿Juaco? Me parece que uno de los chicos de la cumbre, esto es parte del circuito y bueno, como les digo, 2,5 participativa, 4, 8 kilómetros, 15 y 20 kilómetros era la de mayor distancia, ahí seguimos viendo algunos deportistas acá de la zona algunos reconocemos, va Augusto Cepeda, miren ustedes, muy bien Augusto participó en la de 8 kilómetros y en su categoría finalizó en segundo lugar muy bien, Augusto, uno de los jóvenes que, bueno, que está andando muy bien y que se dedica a los deportes, ¿no? Así que bueno, algunas imágenes solamente miren, vean, el amigo de San Esteban también, ¿eh? Muy bien por todos también lo vimos recién ahí o va a pasar ahora, el intendente de Huerta Grande que siempre participa Matías Montoto, me parece que por ahí viene y bueno, muchos otros tantos, también muchas chicas que se dedican y mucho a los deportes. Específicamente después de la pandemia este es uno de los deportes que más ha participado, que más... Matías, creo que participó en la de 8 o en la de 15, Matías, pero llegó ahí, lo hemos visto. Bueno, tenemos mucho más para el resto del programa o tal vez mañana con una nota tipo balance del evento, con la directora de deportes de la ciudad de La Falda también felicitamos a Alberto Álvaro Quiroga, que con Roxy y todo el grupo del área de discapacidad de La Falda han participado muchos de los chicos, hicieron lógicamente la distancia más corta una distancia participativa. Y por otra parte, camiando a deportes que también tenemos imágenes, a la misma hora se largaba acá en la cumbre la segunda edición de La Clásica, esta carrera de mountain bike que se organiza en parte privada, ¿no? Desde la ciudad de Cruz del Eje, pero apoyado por el municipio de Cruz del Eje y también apoyado por la municipalidad de La Cumbre estuvo Facundo Cepeda, que largaron toda la carrera desde la pileta municipal justamente en un marco lindo de deportes. Todo eso lo vamos a dejar para el próximo bloque este ha sido un bloque corto, ya lo tengo acá al pirata cordobés que va a hablar algo de Belgrano, obviamente. Jorge Eduardo, sí señor, me dice acá. ¿Y Boca también? De Boca. De Boca también. Bueno, vamos a compartir la primera pausa luego conmigo Jorge Zapata para emprender ahí temas políticos a nivel local, provincial, nacional y de deportes, obviamente. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Ani, escuchame. ¿Preparás las cosas? ¿Te vienes a llegar de camping a un bosquecito de finos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quedate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Llegaron a la Cumbre Sport nuevos modelos de Adidas y New Balance. Y como siempre, indumentarias deportiva y sport, joggings, buzos deportivos, raquetas de tenis, paletas de pádel y todos los accesorios para el deporte. Adidas, New Balance, Nike, Montagne, Humbro, Penalty, Topper, Salomón, Joma, Capa. Trabajamos con todas las tarjetas hasta en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. En nuestra ciudad se renovó el convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de Córdoba para la localización e identificación de identidades sustraídas por la última dictadura cívico-militar. El gobernador Juan Schiaretti encabezó el acto que permitirá finalizar, en los próximos seis meses, los trabajos del Programa de Digitalización de Actas de Nacimiento por la Identidad, junto a Abuelas de Plaza de Mayo y Pasantes de la Universidad, representada por su rector John Boreto. Seguimos apoyando las tareas que realizan los organismos de derechos humanos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia médica a las 24 horas. Consultorios externos. Especialidades médicas. Internación clínica y quirúrgica. Maternidad. Laboratorio de análisis clínicos. Diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos. Hospital de día. Rehabilitación y terapia física. Salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-4004-47. De Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de Anfunes 352, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp y redes sociales. También por teléfono, a través de su línea gratuita, por mail y a través de su página web. Para más información ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Gracias.